Recuérdame Cuando en tus noches no me tengas, recuérdame Cuando silencio se lo sientas, recuérdame Para llenar tus tiempos muertos, invéntame Recuérdame Siente mis pasos en tus pasos, siguiéndote Siente mis manos en tus manos, tocándote Para que sientas que estás vivo, recuérdame Si te dejo la piel de tanto dártela Si te dejo mis besos tantas, tantos días Y de tanto haberte amado en nuestra soledad Al pensarme en ti, yo sé que vas a recordar Si te dejo ternuras que en la intimidad Supe darte en momentos de necesidad Si te dejo mi ser que usaste en tu ansiedad Al pensarme, yo sé que vas a recordar Recuérdame Lo que vivimos no se muere con la ausencia Cuando se siente tanto queda la presencia Y sabes bien que en ti se queda mi existencia Si te dejo la piel de tanto dártela Si te dejo mis besos tantas, tantos días De tanto haberte amado en nuestra soledad Al pensarme, yo sé que vas a recordar Si te dejo ternuras que en la intimidad Si te dejo mi ser que usaste en tu ansiedad Aunque no quieras tú Me vas a recordar Si te dejo mi ser que vas a recordar